Yo quería ser ingeniera, yo quería crear, yo quería usar el ingenio para resolver los problemas, aunque tampoco tenía muy claro qué problemas quería resolver. Y es que esa es un poco la gracia de la ingeniería. Es multidisciplinar, es una manera de usar la ciencia y la tecnología de una manera lo más elegante y útil posible. Es una manera de pensar. Y eso ha marcado muchísimo cómo abordo los problemas en mi vida, tanto profesional como personal. No puedo expresar lo útil que es saber programar. Es, además también de una manera de pensar, es una herramienta maravillosa para crear o poner a prueba cualquier idea que tengas sin depender un poco de nada, en cualquier sitio. Y eso me gusta mucho. Es muy gratificante poner a prueba tus ideas. En cualquier caso, como consejo personal, anímate con el STEM.